Son cadáveres. Los muertos están muertos, ¿de acuerdo? ¿Cómo no sea un fantasma? Ojalá. Solo que ya nadie cree en fantasmas. Pues yo es que aseguro que ese hombre existe. Yo lo he visto. Llega la noche de los muertos vivientes en sesión doble. O sea que los muertos resucitan. ¡Soporto el histerismo! No profanar el sueño de los muertos y ceremonias sangrientas. En 8 Madrid.